Iniciaron las clases diarias de ingreso a las Fuerzas Armadas en el Círculo Oficial de Mar. Con respecto a estas clases, nos estará comentando Felipe Mina, los horarios y también la actualidad en cuanto al COM. También nos estará diciendo lo que tiene que ver con las elecciones de 2013 y también los espectáculos musicales que se vienen en el mes de abril. Sí, ayer comenzaron las clases. Hicimos el inicio de clases juntos en una reunión de padres. Y bueno, seguimos con la inscripción. Le pedimos por favor a los jóvenes que se acerquen que no pierdan días de clases porque ya ayer iniciaron las clases. Y bueno, que estamos esperando, ansiosos que vengan y que nos den siempre la cantidad de alumnos que hemos tenido, ¿no es cierto? Creemos que en esta semana ya el cupo se va a llenar. Así que les pedimos por favor que aquellos que tienen interesado en venir, que lo hagan porque los cupos se terminan pronto. ¿Qué horarios se pueden encercar y qué días? Las inscripciones son de lunes a viernes del horario de 8 a 14.30. Es decir, lo único que tienen que tener es estar haciendo la secundaria, terminando la secundaria o tener la secundaria. Y el requisito que le pide la escuela es no tener materias que a deude. Así que bueno, nada más que eso. Y después con muchas ganas de estudiar porque la exigencia de nosotros es, tenemos una exigencia por arriba de lo normal, ¿no es cierto? Así que bueno, estamos acá esperándolos. La expectativa es que se acerquen más chicos que el año pasado, el porcentaje que aumente, ¿cuál es la idea? Nosotros tenemos capacidad para 44 o 45 chicos. Hasta ahora, en los comienzos de clases, siempre hemos tenido esa cantidad de alumnos. Y después va, periódicamente va dejando, algunos chicos se van cansando o tienen materias que adeudaban y pensaban sacarlas en invierno. No pudieron sacar y les cuesta mucho tener la materia adeudada, la cursada de quinto año. Y entonces van dejando. Y otros porque bueno. Bueno, pero este año arrancamos con una cantidad de chicos, creo que son 15 o 16 chicos. Y pensamos que vamos a llenar porque hay muchas consultas, muchas preguntas. Perdón, los precios que nosotros tenemos son precios muy accesibles para todo el mundo. No necesitan ser socios del COM para venir a la cursada. Así que creemos que la gente, están habiendo muchas preguntas. Por eso digo que la capacidad es limitada porque nosotros no tenemos dos o tres aulas. Tenemos un aula y la cantidad de vacantes que tenemos es muy poca. Y el año pasado terminamos con 25 chicos, de los cuales entraron 16 a la ESA. Así que pensamos que vamos a tener como todos los años. En esta semana los bancos se van a llenar. ¿Se puede saber cuál es el costo del arancel? Nosotros estamos cobrando 300 pesos por mes y 20 pesos de cooperadora. Con esos 20 pesos de cooperadora nosotros tenemos todo el material didáctico y ayudamos al círculo en algo para pagar algunos gastos de electricidad, calefacción y todo ese tipo de cosas. Bueno, cambiando de tema y hablando de un espectáculo que se va a realizar el próximo 20. El 20 de abril próximo vamos a realizar un espectáculo de folclore, como lo estoy mostrando, que va a ser sacando algunos gastos que vamos a tener para juntar dinero, para ver si podemos empezar a terminar o seguir con la construcción de nuestro laboratorio de análisis clínicos del CONC. O sea que por eso le pedimos a la gente que nos dé una mano, que venga al círculo oficial de Mar a sacar su entrada de un costo de 25 pesos y que con eso nosotros vamos a poder darle otro golpe a lo que queremos implementar, un laboratorio de análisis clínicos para nuestros asociados y el público general. ¿Quiénes serán los artistas que van a estar presentes en el espectáculo? Bueno, está el conjunto del señor Pedro Videla, con vale cuatro, creo, los cuatro del mar. Así que bueno, seguramente va a estar Daniel Torres amenizando con alguna pieza de tango. Y bueno, con eso va a ser un espectáculo. Nosotros creemos que hay gente muy idónea, que está capacitada para hacer este tipo de cosas y que queremos contar con toda la gente de la comunidad para que la pase lindo, tenga una linda velada y que nos dé una mano a nosotros para hacer lo que queremos continuar haciendo. Bueno, este año 2013 es tiempo de elecciones. ¿Qué se puede comentar? Falta unos meses todavía, pero me imagino que ya se están surgiendo expectativas con este tema. Sí, el día 7 de este mes llevó a cabo una asamblea extraordinaria donde los representantes de los socios dieron por concluido las elecciones, es decir, las elecciones que se iban a llevar a cabo en noviembre y empezamos un nuevo ciclo. Es decir, tenemos que empezar absolutamente todo de nuevo, todo lo que es el acto eleccionario, es decir, la junta electoral, los delegados electorales, presentación de las listas, aval de la lista, para llegar a partir de 180 días, que va a ser más o menos en el mes de octubre, primer quince de octubre, donde creemos que van a estar ya las fechas para el nuevo comicio. ¿Se conocen las listas que se pueden llegar a presentar o es muy temprano todavía? No sabemos. Si es de acuerdo al acto eleccionario que no se llevó a cabo, había dos listas, que éramos nosotros, la lista oficialista, y una lista más que se presentaba. No sabemos de ahora en adelante si va a haber una tercera o una cuarta o no se va a presentar ninguna, no lo sabemos. Así que bueno, creemos que vamos a ser dos las que nos vamos a presentar. ¡Gracias!